Un partido de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Acompáñanos con nuestros expertos seleccionados para el México contra Chile. Por el 5 y 2DN, el Mundial se vive en Televisa. Por cierto, Marc, ¿no hubo a haber pizarra con Almada? Hubo, hubo pizarra, hubo entrevista, hubo charla, hubo absolutamente de todo. Mira Valdés, buena bola, Gorriera. Un atajadón de Baro Vero, mandándose al tiro de esquina. Una gran atajada del arquero del Atlético de San Luis, la tuvo Gorriera. Un pase exquisito de parte de Diego Valdés, Marc Rosas, cerca estuvo el primero. Y precisamente en la pizarra y en esa charla Almada nos hacía mucho hincapié en la importancia de Diego Valdés, que es el hombre que puede acelerar el juego a la ofensiva, pero que también le da esa pausa necesaria. Pausa que tuvo para la llegada de Fernando Gorriera. Una lástima que no pudiera terminar en gol esta gran jugada Santista. Qué bien llegó Gorriera, que además tiene cuatro en el torneo centro, que Félix no puede ganar. Intenta Cervantes para terminar la jugada. Tiene cuatro goles en el torneo ruso. Y acá, demostrando por qué los tiene. Sí, y es un volante que tiene pisada o llegada al área, ¿no? Pisa el área permanentemente. La pelota es, como lo dijiste, extraordinaria. Porque Valdés engancha hacia adentro y le da el tiempo necesario a Gorriera para atacar ese espacio y para llegar en esa zona. Qué bárbaro, ¿eh? Con la puntita de los dedos ahí, saca el brazo y termina desviando. Ah, taja, ¿dónde va? Estas son las que se lloran.